Y el Viceministerio de Transporte ha emitido en total más de 20 multas a diferentes empresas del transporte público durante los meses de enero y febrero. Los controles se vienen realizando de forma aleatoria en distintos puntos de la capital y el área metropolitana. La gran mayoría de esas multas se deben a que no cumplen con los requisitos que tienen que ver con el confort de los pasajeros que utilizan la unidad. Desde asientos en mal estado hasta buses que deben proveer el servicio diferencial pero que no funcionan sus acondicionadores de aire son parte de las infracciones que fueron detectadas. Durante esta temporada de mucho calor, los buses diferenciales deben realizar mantenimiento a las unidades de aire acondicionado para poder ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía que puede realizar sus denuncias a través de la línea de WhatsApp 0986-898-600 o desde el sitio web del MOPC que es www.mopc.gov.py agrega en caso de que las unidades de transporte no cumplan con los requerimientos necesarios durante el servicio. De hecho se controla todo, no solo aire, dejemos claro, para febrero tuvimos 26 multas realizadas, pero el control se hace en corredores, obviamente aleatorio, y es en base a la resolución 07-2024, que está desde aire acondicionado hasta condiciones de confort. Por ejemplo, la silla rota ahí. Tendimos a corredores en base a esta resolución, es una normativa, ¿verdad? Y esos son requisitos mínimos que tienen que cumplir, que van de leve a muy graves, ¿verdad? Y sobre eso se hacen las sanciones. Y por condiciones de confort es el que, digamos, en comparación con otros, ve que más acciones se van llevando adelante, ¿verdad? El tema de condiciones de confort va de un asiento, ¿verdad? Hasta elementos que condicionan el confort del usuario, como la escalera, que se pueda subir, que el piso tenga condiciones adecuadas. Por ejemplo, en febrero, tres se fueron sobre ese punto. ¡Gracias!